Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a este contrapunto poético musical con la presencia de dos grandes cultores y exponentes de la poesía popular de nuestro país. Chile es tierra de poetas, no cabe ninguna duda. Aquí floreció Neruda, la Mistral y la Violeta. Pero también, Jorge Yañez, el huemul, y Guillermo Villalobos, el bigote. Soy reyes por la Claudina Soy reyes por la Claudina Y Yañez por Atiliano El Jorge de seis hermanos de familia santiaguina Me planto en las cuatro esquinas de esta mi tierra morena Canto al amor y a las penas Del querido pueblo mío Y acepto este desafío Ser de la raza chilena Porque siempre yo he vivido Porque siempre yo he vivido Melodeando una guitarra Un día corté la zamarra Y hoy la décima cultivo Y así con cualquier motivo De improviso y payador Desafío a otro mejor Porque sé que tengo tino Ya se marcó mi destino Soy guitarrero y cantor No, 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 no